¡Cabrora, presidenta, para la diputación! Todos unidos en el partido del mazacote. Izquierda y derecha fuertemente unidos en el mazacote. Porque las peleas son entre hermanos, si no, nos devoran los de afuera. ¡Converse con los argen! ¡Converse con los tina! ¿Todos haremos que baje la inflación? ¿Que el dólar baje o suba? No tengo claro todavía, pero lo vamos a lograr. ¿De qué manera? ¿Cómo habrá lugar para no estacionar? ¿Cómo dejarán las grandes lluvias de caer? ¿Cómo será que todo se modifique para bien y no haya más? Ningún problema. Es un secreto que no puedo revelar. Si no, los otros me lo copiarían. Pero los otros pueden integrarse a mi partido del mazacote. Para él, para allá, para acá. Siempre, nunca estaremos así, para acá, para allá. Ya no quiero, no quiero pumba. Quiero sucundún. No quiero en la ducha tristeza y dolor. Yo quiero la zunga y quiero un motor. Motor argentino, Siam. Y para arriba, para allá. Rapa, rapa, chacacá. Fuerza, fuerza, el fondo pronto nos tendrá en la cuenta. Vote cabrora en el partido del mazacote.